Tres décadas y regiones distintas unidas para enfrentar a un enemigo en común. Un país que se cansó de vivir con los ojos vendados y se une para luchar contra todo lo que fragmenta a su sociedad. Paul Martán, Sandra Muentes, Cielo Torres, Miguel Álvarez y un gran elenco. Nací para quererte el musical. Desde el 11 de mayo al 25 de junio en el Teatro Municipal. Entradas en Teleticket. Presenta el preludio y la Municipalidad de Lima.